En el Gula Superestación presenta Visto Bueno Radio El programa donde se conjugan experiencia y juventud periodística en el análisis político Bienvenidos, le invitamos a dar El Visto Bueno Muy buenas noches, agradeciendo como siempre que nos acompañe en este programa de análisis Visto Bueno Radio Hoy vamos a extrañar a Carmen Larrieta y ni modo tendrán que aguantarse con la voz de su servidor para las entradas y las salidas haremos lo posible y mientras tanto vamos dando la bienvenida a los viejos conocidos de esta mesa Ingeniero Luis Caim, buenas noches Pepe, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente, con frío, pero bien Gerardo Rodríguez Hola, buenas noches Pepe Buenas noches, buenas noches a Monse Espero que con el frío vengas de buen humor Vengo de buen humor y mi hija está bien Un saludo a Monse Un saludo y Roberto Rico Líder popular del sector Hoy viene, hoy viene Ustedes no lo pueden ver, son los que estén por internet pero Roberto viene enfundado en una casaca roja, chamarra roja Al campón de los guirianos Al campón de la guiria La patraca, la banderola del día de ayer Hasta confeti trae todavía Un saludo a todos, saludos ingeniero ¿Cómo están? Y es que el día de ayer, Luis, hubo un evento que hizo recordar algunos La nostalgia de los viejos tiempos del PRI Para otros, la renovación al menos en los nombres generacional De quien va a banderar los destinos del PRI En la próxima contienda presidencial Oficialmente ya es Enrique Peña Nieto Registrado como candidato al Partido Revolucionario de la Institución Precandidato Con todo lo que significa eso Precandidato, precandidato Porque yo estoy leyendo en el periódico Reforma Que dice, a ocho columnas Revive Peña al viejo PRI Roberto, ¿cuál es el viejo PRI? Pues yo no sé qué es lo que quiso interpretar la reforma A nivel nacional el viejo PRI Yo entiendo que el viejo PRI posiblemente fue Aquel que se distinguió en el viejo régimen Por encabezado del gobierno federal Posiblemente con algunas prácticas nocivas Algunos errores, algunos vicios en el modo de actuar Pero yo creo que... Hablo del viejo PRI Hablo del viejo PRI Tal vez hay que ser conscientes que Que tanto hubo cosas buenas como hubo cosas malas Que no fueron de todo bien vistas en la sociedad Pero no creo hoy que el PRI Si está a la cabeza Y fuera a tener la oportunidad De ser el siguiente gobierno federal Pueda reinstalarse Las viejas prácticas del viejo régimen Posiblemente creo Hoy vivimos en una distinta cultura Los mexicanos tan solo de transparencia Y que difícilmente el PRI puede pensar En tratar de retornar Viejos vicios del pasado Para tratar de ponerlos en el presente Para que no te molestes Ya no le vamos a ir, como dice Reforma Al viejo PRI Al de la tercera edad El PRI de la tercera edad Aquí como se ha quedado atrás Combinamos de todo Hay experiencia y comenta A ver, tiene razón en una cosa Y yo voy a permitirme disentir en otra Yo creo que en efecto Quien arriba en el 2012 hiciese el PRI No podrá reinstalar todos los signos del viejo sistema Hoy la libertad de expresión El poder de los medios de comunicación La participación ciudadana No lo permitirían Sin embargo Creo que en términos de lo que se le comunica Al electorado Hoy a la ciudadanía Que puede acudir a votar en el 2012 El evento de ayer Hace recordar La cargada La bufalada El dedazo Nomás porque no está Porque está en la orfandad del PRI Pero la verdad es que Creo que la renovación generacional Que es una realidad hoy Tan solo hay que ver Los nombres que figuran Se contrapone a la fotografía Que hoy vemos A ocho columnas en reforma Donde la verdad es que Parece que para estar en la primera fila Del evento de ayer Había que tener al menos 80 años Y 45 de pertenecer al Partido Revolucionario Institucional Entonces me parece que el PRI Tendría que cuidar ese tipo de mensajes Es amén de que a mi juicio El discurso del precandidato Enrique Peña Nieto Quedó a deber a la magnitud del evento Creo que era un momento para hacer un discurso Al estilo del 6 de marzo De 1994 Y se quedó pues solamente Como una fecha de noviembre Que pocos habrán de recordar Gerardo Así es Y yo creo Yo comparto Un poco Que vimos ayer Que fue una reedición Del más viejo y rancio estilo del PRI En el fondo es forma Y lo que ayer demostraron Lo mismo Camiones tapando las calles De sus alrededores Gente que fue llevada Que no solo es del PRI Eso ya No, no, no Nosotros, los sobrinos del PRI No decidimos Aprender a hacerlo muy bien No decidimos que sea exclusivo Pero ese evento específico Y los casamenteros Y los casamenteros del PRI También aprendieron a hacer Yo he visto eventos del PAN Que son los casamenteros Este año Donde Camiones van Camiones vienen Sí Lo que vimos ayer Su observador Van más camiones Con sus eventos En Zócalo También transportan Sus seguidores Eso es normal Pero vaya Hubo alfombra roja esta vez Una alfombra roja Para que se diera el candidato Hubo 10.000 tantas personas En Esplanada Hizo recordar Los viejos tiempos De Gloria del PRI Lo que yo sí comparto Con Pepe La opinión Es que El escenario que tenía Yo creo que fue un exceso En registro de la precandidatura Hubiera sido muy bueno En el momento Que hubiera sido candidato Por los pronunciamientos Que tenía que hacer Sin embargo Habiendo hecho esto Creo yo que El discurso Se formó más Como un catálogo De buenas intenciones Que como una Una estrategia Política El problema es El siguiente Al seno del PRI Y de algunos partidos Sobre todo del PRI Porque estaban Primero se integraron La plataforma política Del PRI Con las propuestas De Manuel Beltrones Y de Peña Nieto Y las que fueron Recogiendo Lo ancho Y el campeón nacional Resulta que al momento De firmar Los Los Convenios De coalición Con el PANAL Y con el Verde Ecologista Ellos intervinieron En la plataforma Política De la coalición Y ahí la elaboró El presidente O el equipo Del comité Institucional Del PRI Y entonces Muchas de las propuestas Que venían manejándose Quedaron de lado Y mandaron una propuesta Inscriben una propuesta En el IFE Donde algunos temas Quedan En la vaguedad O en la definición Resguardándolos Para que sean Motivo De la Arenga política Del candidato Aquí lo que Lo que se observa Es lo siguiente El Precandidato Del PRI Invita Y dice Que Lo que va a buscar La unidad Del partido Pero se sigue Se sigue La misma inercia En las Estructuras Populares Porque Faltó la La mitad De los senadores Priistas Faltaron al evento Lo cual habla De que no ha habido Un trabajo De Acercamiento Real Con Manuel Beltrones Y que Al interior De los estados Pues hay Algunas Algunas Corrientes Que no es tanto Muy Muy adherentes Como se esperaría ¿No? Parte Del trabajo Político De la estrategia Política De Manuel Beltrones Fue aportar Al programa Al programa Del candidato Pues Las propuestas Y lo que Él recogió En su estrategia Política ¿Estuvo la vacía? No lo estuvo Y no estuvo La mitad De los senadores Priistas Tampoco Este Entonces Lo que ocurre aquí Es que Si le va sumando Sus detalles No No creo yo Que se avecinen Cosas Sencillas A un lado A que la decisión De los candidatos A diputados Senadores Va a traer Algunos desgastes Al interior Que si no Se bajan Si no aterrizan Con las bases Priistas No con las dirigencias Y gobernados Con las bases Va a tener En el camino En el precariedad Peña Nieto Algunos escollos Tiene un margen Que le permite Muy mayúscula Muy mayúscula Pero puede tener Algunos escollos Para Para el triunfo Como él lo aspira A tener Pepe ¿Por qué no crees Que una de las grandes virtudes Que tiene Peña Nieto Independientemente De los que Sus detractores Dicen Que es un candidato De Un precandidato De la televisión Que es pura pose Que está hueco Yo creo que tiene Una disciplina Para realizar las cosas Muy puntual ¿No? Yo creo que a Peña Se le pueden criticar Eh Déjame decirlo así El Excesivo apego A las formas De la política Parece Que es un joven Con más edad Por las formas Que demuestra Yo creo que si algo Hay que reconocerle Como tú bien dices Es la disciplina Que ha tenido Porque una cosa Es ser popular Y una cosa Es que la televisión Te abra espacios Y otra cosa Es estar en los cuernos De la luna De la popularidad De cara al proceso presencial Pero por ejemplo Chavero está más expuesto En la televisión Y no es candidato ¿No? Mira yo creo que Otros han tenido La misma oportunidad Otros han tenido La misma oportunidad Que Peña Y no la han aprovechado Igual Y estuvo seis años No lo olvidemos Gobernando Una entidad federativa Que no es nada sencilla Es la más poblada Tiene Más habitantes Que varios países Latinoamericanos Juntos Y todos los problemas Del mundo ¿Y sacó su proceso electoral? ¿O sacó...? Sacó un proceso electoral Que demostró Que estaba para jugar En las grandes ligas ¿No? Optando No por su delfín No por el corazón Sino por la razón Y teniendo claro Que tiene una cita En el primero de julio Del dos mil doce Eso es lo que me parece Sobrefeña Ahora yo creo que Si sería muy positivo Para el PRI Si cuidara Nada se aprende De los éxitos Nada se aprende De las victorias Y si se aprende mucho De las derrotas Y de los golpes Creo que hoy La prensa No es favorable Ni es generosa Con el PRI Y creo que el PRI Podría aprovechar Un día de mala prensa Para muchos días más De éxitos electorales ¿A qué me refiero? Ahora tenía que recapacitar ¿A qué me refiero? Creo que por ejemplo El evento de ayer La pregunta Que deja en el aire Para muchos ciudadanos Es ¿Qué no pueden hacer Alguna cosa diferente? ¿Qué no puede ser diferente? Y yo creo que Si puede serlo Tendrían que aprender De ese mensaje De aquí A los meses Que faltan Que falta muchísimo Para la elección presidencial Pero hay un punto Pepe Que hay que considerarlo Que todavía Causa efecto En esta política mexicana El enseñar El mostrar el músculo Eso fue lo que hicieron Ayer El PRI Demostró Que tiene una capacidad De movilización Muy fuerte Una Dos Ese famoso color rojo Es una manera Una marea roja Que es avasalladora Es un color muy fuerte Todo tiene una tendencia Yo creo que Lo que veíamos ayer Era realmente A un PRI Como la El PRI Que estamos acostumbrados A ver Donde los camiones Como decía Gerardo Todo el folclore Todo el movimiento Que hubo Fue realmente Para demostrar Que traemos Un candidato fuerte Yo creo Que con eso O sin eso Peña Nieto Es un candidato O un precandidato Muy fuerte Ahora Hay algo también importante Por ejemplo Ayer se dio en presencia Todos los gobernadores Del PRI Seguramente lo marcó En la constitución Es un marcado De la constitución El ofrecer Ese día En la constitución Cargado Un día Cualquier cosa Ahora Aquí hay una situación Creo que lo importante Es el mensaje Que justamente Dieron La unidad De los gobernadores Tan solo Son 20 gobernaturas Las que va a detentar El PRI Dentro de poco Con Michoacán Que va a encabezar Fausto Vallejo Y que Hoy el mensaje Es muy claro Y es muy contundente Creo que Si lo contrastamos Con lo que sucedió En 2006 ¿Cuántos gobernadores Estaban apoyando A Roberto Madrazo? Pues podemos darnos cuenta De la gran dimensión De la desunión Que existía en 2006 Y lo que existe De unidad En este 2006 Eso es diferente Tiene toda la razón Vamos a revisar El libro Tan solo De Roberto Madrazo Donde se quejó De medio mundo De los gobernadores Donde dijo Que todos eran unos traidores Que nadie apoyó El PRI Pero tampoco Él construyó la unidad Roberto Madrazo Fue Aquel personaje Del PRI Que se cooptó Y se robó La candidatura A la presencia De la república Articuló todo El esquema Para poder hacerlo Y simplemente Cayó en un desgaste Que lo llevó Hasta el tercer lugar Del resultado electoral En aquella elección De 2006 Donde ganó Felipe Calderón Hinojosa El segundo lugar Fue Andrés Manuel López Obrador Y el tercero Roberto Madrazo Yo siempre he pensado Que Roberto El costo que pagó Por ser candidato A la presidencia De la república Fue el jamás Ser presidente De la república Si les parece bien Vamos a ir a un corte Es muy breve Y regresamos